Vamos a jugar en el campo de 5 salas donde la competencia son las cárceles y las cárceles son las zonas de refugio de los ladrones. La zona del centro del campo es donde lleva los conos para poder ganar el juego. Tienen que ir llevando los conos de uno en uno al centro del campo. Ahí no pueden ser pillados ni ninguna de las colchonetas. En las colchonetas no pueden estar más de 5 segundos y los policías no pueden hacer servicio guardián. Cuando un policía ha pillado un ladrón, tienen que llevarlo a la cárcel con sañadlo. Y van a salvar su compañía de la cárcel. Esto se va a matar. Y tanto como se pueden salir fuera del campo, van a la placer. ¿Alguna duda? Dividido en rojo y negro. Vale, la roja aquí, la negra aquí. ¿En qué? Profesor. Dime. Se ponen un poco materiales, pero no hay. No hay en ninguna de las dos. Pues... Ajo, ajo. No lo sé. Vale. Ajo, ajo, ajo... Vivo. Entra la da. Vivo. Veamos detrás. Ajo, ajo. Ajo, ajo. Ajo, ajo, ajo. Ajo, ajo, ajo. ¿Vale, está bien? Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!